Muy buenas, tuve la oportunidad de llegar ayer, me siento contento, con ganas de hacer las cosas bien y de aportar al equipo. Muy contento, me siento ansioso de aceptar el reto, el desafío, lo he tomado de la mejor manera, con ambición, con ganas de poder aportar al equipo y de hacer las cosas bien. Sí, claro, tuve la oportunidad de salir de Colombia, pero primera vez acá en Europa, como dices, mi expectativas son las más altas, vengo con ganas, con ambición de ganar, de poder estar a la disposición del míster en lo que necesite. Sí, sí, soy medio centro y fortaleza, tengo mucha fortaleza, mucha técnica con la pelota, muy inteligente y pateo, pateo mucho chuto al arco. Sí, pues, no, el club. Primero que todo agradecido con el club, por la gente, todos han sido muy amables, el plantel, cuerpo técnico y agradecido con Dios y por la oportunidad que me está brindando y espero aprovecharla al máximo. Muy bonita ciudad, bonito el país también y me siento muy contento. Gracias.